Buenas expectativas mantiene el Sindicato de Músicos en Mazatlán para este fin de año, pues en los últimos días han registrado un incremento del 50% en la demanda de sus servicios, informó el secretario general Marco Antonio Gordoa Obeso. A pesar de que durante el Día de los Angelitos y el Día de Muertos se les prohibió tocar al interior de los panteones, lo cual les impactó negativamente, recientemente con la apertura de salones de eventos, se está demandando a las agrupaciones musicales. Es bueno ahorita después de que pasó esto, lo de Día de Muertos, que no se nos permitió trabajar por la situación de los protocolos de pandemia, pues estamos con esta buena expectativa de que ahora que vienen las fiestas decembrinas, que a partir de ahora de noviembre pues hay bodas, hay quinceañeras, hay muchos eventos y también por la cuestión de las posadas, Yo considero que un 50%, todavía no hemos llegado a un 70% como hemos tenido en otros años, 60, 70% y algunos años pues llegamos a casi un tope de un 80, 90% cuando no estaba la pandemia. Sin embargo, pidió que la ciudadanía siga cuidándose y siendo responsable para que no vuelvan las restricciones. Qué bueno, qué bueno que las cosas sigan así, todo pues que la ciudadanía tenga responsabilidad para que esto no se vaya a venir abajo porque pues va ahorita por buen camino. Calco que este punto fundamental, la ciudadanía tenemos que tener mucha responsabilidad si queremos que esto se abra como debe ser, como en otros tiempos. Gordoa Obeso indicó que en total son 250 agremiados los que forman parte del sindicato de músicos en Mazatlán, quienes están esperando ansiosos que llegue el mes de diciembre y sus eventos, pues si la situación sanitaria sigue controlada, estiman, se incremente su demanda hasta en un 80%. Con imagen y la edición de Felipe Ramírez, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Gracias.